Estamos haciendo el Vientos de Rockfest, sábado 29, en Teatro de la Casa, San Lorenzo 27-23. Un espacio que se va ganando el público rockero, ¿no? Hay varias movidas y el espacio suena bien. El espacio suena bien, está muy bueno y lo mejor de todo es que los horarios son buenos, porque se cumplen horarios, comienza temprano, termina temprano. Creo que es algo que pedía el público y se está tratando siempre de comenzar a horarios. Bueno, Ale, no solamente van a estar ustedes, sino que va a haber otras bandas. Claro, la idea principal es, digamos, sellar todas las grietas musicales que hay en la escena del rock local. Y va a estar un hip hopero que es Sofu, y también Monseñor Terrenal, que son chicos que proponen, tienen un proyecto particular, y aquí se va a encontrar el público con diferentes cosas o conceptos diferentes en cuanto a lo musical. Y bueno, a nosotros nos toca cerrar la noche con algo de metal, así que un metal melódico, ya la costumbre de lo que es Fortaleza, que es una banda que tiene tiempo en Santiago, en este caso soy una incorporación reciente, que me pongo el poncho de cantor, así que le vamos a darle la mejor energía para que todo salga bien. Volviendo a la tocada, las anticipadas, las entradas, ¿todo lo hace? Bueno, las anticipadas las consiguen por medio de redes sociales, Monseñor Terrenal es una, la otra es Sofu, lo buscan así en Facebook, y también Fortaleza Metal Melódico, ahí van a conseguir, nos piden, y nosotros nos encargamos de hacérselas llegar. Las anticipadas son 150, y bueno, allá en Puerta van a costar un poquito más. ¿Invitamos a todo? Sí, 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 hagamos que está bueno y vamos a pasar una buena noche. Se abren las puertas a las 22.30, a las 23 larga la primera banda, ¿no? Y si está haciendo ver en tu corazón, no quiere creer que tus pasos lo han perdido, y que está vivo, Dios quiere no, nuestra real salvación, que luce la siniestra, cuando yo...